Pérezame de ir conduciendo con pesados detrás No es cuando son sistémicos, ¿no? Porque es que lo ves, te das cuenta Los coches que llevan, las caras que ponen La manera que tienen de conducir Conducen todos fatal, además Gente conduce mal Claro, yo entiendo que si la gente no tiene sangre en las venas No la tiene para protegerse de una banda De un atajo de criminales y de una... Pues tampoco la va a tener como para conducir, ¿no? Si no la tiene para eso, no la va a tener para nada, ¿no? Entonces por eso conducen, pues, a letargados Y son plastas, y son pesados, son lentos, son... Son personas, pues, que dan mucha pereza, ¿no? Porque estás tratando con enfermos mentales, además Y luego hay por ahí gilipollas Que se atreven a decir que yo soy un desequilibrado Porque estoy en el coche, como decía mi colega Me dice, he visto por ahí un youtuber que se ríe de ti Y dice que eres un desequilibrado Que estás siempre en tu coche Que te pasas la vida en el coche comiendo ensaladas Menuda banda de gilipollas De verdad no podéis usar otro argumentario Para defender vuestros estúpidos y absurdos postulados Así que yo soy un... Soy un desequilibrado Que probablemente lo sea Porque quien sobrevive en este mundo tantísimos años Y no se desequilibra en algún momento Ya os puedo asegurar de antemano que no es humano Una persona que no se ha desequilibrado en algún momento Viviendo en este puto mundo de mierda En este puto dislate, como dice mi colega Porque esto es hilarante Esto es un disparate lo que estamos viviendo Aunque prefiero la palabra dislate Lo dicho, una persona que no se haya desequilibrado nunca Viviendo en un mundo como este Os puedo asegurar que es una persona que no tiene alma y no tiene corazón Una persona que no tiene alma ni corazón Es una persona que no es humana Es decir, un pedazo de basura Un gilipollas, un engendro, un tío frívolo Un payaso que no se entera de nada Y que todo le parece normal Yo no me cuestiono nada El mundo es así Como los típicos gilipollas que te dicen Es que no hay un sistema mejor que este El capitalismo Es que se ha probado muchas cosas Y es lo mejor dentro de lo malo Es lo mejor que tenemos Es imperfecto pero es que no se ha inventado nada nuevo Pues el típico payaso Que me llama a mí desequilibrado Es el típico payaso que diría algo así Una persona cobarde Un sistémico de mierda Como estos putos youtubers que están ahí Con todos sus trastos, sus aparatos No sé cómo me lo ha denominado mi colega La mesa del youtuber, ¿no? La cachopantalla, el tal, los cascos El típico imbécil de estos Yo estoy en un puto coche Y hablo mucho mejor que tú desde un coche Porque tengo más calidad humana que tú, imbécil Tengo más sensibilidad y más creatividad Vosotros sois todos iguales Sois una panda de mamarrachos Y solamente habláis de estupideces Así que me vas a comer un huevo, gilipollas ¿Eh? El youtuber de moda Imbécil Idiotas Estoy rodeado de idiotas Esta sociedad es una sociedad de subnormales Lo puedo asegurar Y sí, estoy en un coche Porque prefiero estar en un coche Que es que en un puto piso Sintiéndome como una puta rata Gracias por ver el video Gracias por ver el video.